La diferencia Y ahí van los saludos Para mi compa Versión de Guerrero ¡Chale! Por supuesto ¡Malo saludo! ¡Para toda la familia Martínez! Y para la familia López, para mi compa Raúl, hasta allá Oscar, California Y también para las familias González, es artillerante Guerrero También para todas las familias de la cruz, para mi primo David ¡Chale! ¡Chale!